La policía sandinista de Nicaragua, anunció este lunes, la incautación de más de medio millón de dólares en el departamento de León, esto supuestamente en un operativo antidrogas. Según la institución sandinista, el operativo se llevó a cabo en horas de la tarde de este sábado 15 de agosto, en el kilómetro 104, de la carretera Atelica en el departamento de León. La versión policial, es que agentes policiales de un retén, le hicieron parada a una camioneta, conducida por Ricardo José Ruiz Morán, de 38 años de edad, y que al requisarla, le encontraron el dinero. Un equipo técnico de investigación de la policía, al inspeccionar el vehículo, localizó en la tina una bolsa a color azul, que estaba oculta entre frutas de sandías, y contenía 21 paquetes con dinero envueltos en cinta adhesiva, contabilizándose 511.980 dólares, informó la institución en rueda de prensa. Asimismo, informaron que se aplicó la prueba técnica al dinero, al vehículo y al ciudadano arrestado, resultando positivo con partículas de cocaína. La Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por el sandinismo, aprobará este martes, un préstamo por 43 millones de dólares con el Banco Interamericano de Desarrollo, esto supuestamente para atender la crisis sanitaria por el COVID-19 en el país. La iniciativa, enviada con carácter de urgencia por Daniel Ortega, argumenta que de esos 43 millones, cuatro van destinados para la compra de materiales de laboratorio, esto para realizar las pruebas de COVID-19. Asimismo, detalla que 3 millones 700 mil dólares, serán destinados a la red de diagnóstico y laboratorio, que financiará la compra de equipos, insumos y reactivos necesarios para la realización de las pruebas PCR, esto para 15 laboratorios de todo el país. El proyecto, incluye la compra de equipos de protección personal, para 15 laboratorios a nivel nacional, el diseño, mejoramiento, ampliación y equipamiento de cuatro laboratorios epidemiológicos regionales, y la capacitación del personal de salud, para la toma y procesamiento de las muestras, así como la realización de las pruebas de detección del virus. El gobierno de Estados Unidos, anunció este lunes 17 de agosto, que entre sus prioridades para América Latina, está en acabar con los regímenes dictatoriales de Nicaragua, Cuba y Venezuela. Los regímenes dictatoriales y represivos, amenazan la seguridad regional, una situación exacerbada, por la intromisión de organizaciones criminales de carácter transnacional y de países rivales, que ejercen una mala influencia, dijeron en su comunicado. Frente a ese escenario, Estados Unidos, se ha marcado cinco grandes objetivos, entre ellos reafirmar el compromiso de la región con la democracia y el estado de derecho. En este sentido, el gobierno del presidente Donald Trump, anunció que seguirá trabajando con sus socios para lograr estos objetivos. Estados Unidos seguirá trabajando con sus socios democráticos en la región, para promover unas elecciones justas, y desafiar a los regímenes autoritarios de Cuba, Venezuela y Nicaragua, así como las prácticas antidemocráticas que emergen en otros lugares del hemisferio occidental, dijo el Consejo de Seguridad de Estados Unidos en su comunicado.